Salvajemente curioso presenta, los rinocerontes. Número 1. Solo superados por los elefantes, los rinocerontes pueden alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar hasta 3,5 toneladas. Número 2. La piel de los rinocerontes puede tener hasta 5 centímetros de grosor y es prácticamente impenetrable para la mayoría de los depredadores. Número 3. A pesar de su imponente apariencia, los rinocerontes son herbívoros estrictos y su dieta se compone principalmente de hierbas, hojas y frutos. Número 4. Los rinocerontes tienen un olfato muy desarrollado que les ayuda a encontrar comida, pareja y evitar depredadores.